Lo de las energías renovables es muy interesante, pero ¿tendremos energía suficiente para todos? Bien, no nos queda alternativa, el planeta lo está diciendo, no queda espacio para energías contaminantes. Lo que debemos hacer es seguir mejorando nuestra capacidad renovable para que, como dices, haya para todos. Y para llegar a ese futuro 100% renovable, ¿qué hay que hacer? Bien, lo que debemos hacer es seguir invirtiendo en su desarrollo. Nosotros en nuestro caso nos hemos marcado como objetivo para 2040 ser una empresa de emisiones cero. Esto significa que toda la electricidad que generemos ese año va a ser renovable. Pero para el 2040 todavía queda mucho. Bien, es un camino que debemos seguir avanzando. Por primera vez hemos generado un terabatio hora de producción solar. Esto significa que con nuestras 17 plantas solares hemos generado lo que consume una ciudad de 250.000 habitantes en todo un año. Y además ya somos la primera eléctrica integrada con menos emisiones. Y debemos ir caminando hacia este objetivo de emisiones cero para 2040. Esperemos que así baje el precio de la luz. Y esta es la clave.